Siente lo que siento yo Derritiendo el frío porque vengo con mi gente De la tierra son las estrellas Y del cielo son los pioneros De las nubes salen los fuegos Los que no se apagan con hielo ¿Quién le tiene miedo al sereno? No resiste ni un aguacero Báilalo que esto está bueno Báilalo que esto es un juego No quiero un trofeo gigante como Héctor Yo lo que quiero es que mi gente cante Vamos pa'lante Hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante El dinero aunque sea abundante no vale Aquí todos somos importantes Con el mismo semblante Sudado y sin bañar pero como quiera elegante Esa cadera mírala como cocina gourmet Como bacalao sin espinas llovió Y esto no se ha acabado Bailamos hasta con los zapatos mojao Las caras lindas que lindas son Pa' esa sonrisa un besito de bombón Corazón de melón, melón Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón No baila a la calle Que cante mi gente No baila a la calle Que cante mi gente No baila a la calle Que cante mi gente No baila a la calle Habla, pueblo, cántalo, uno, dos, le da, ni, na, na, na. Que lo baile San Juan, que lo baile La Habana, apretadito y bien sudado como en Copacabana. Que mala eres, Juliana, demasiado de sabrosura como pano verte mañana. Con los pies calientes y la cerveza fría, deja que el alma monte la coreografía. Que yo tampoco sé bailar, pero confía que aprendo antes que salga la luz del día. Muévete como tu bandera, el tiempo pasa y pues nadie espera. La calle está prendida, está en candela, bailando sin zapatos con los pies a capela. Con orgullo te digo dónde está mi abuela, gracias a Majelo y la papá en la escuela. Que cante mi gente, le prendo una vela, con gritos mirando todas las favelas. No baila la calle, que cante mi gente. No baila la calle, que cante mi gente. No baila la calle, que cante mi gente. No baila la calle, habla, pueblo, cántalo. No baila la calle, que cante mi gente. Habla pueblo, cántalo